No bailan las rochas, ni las chicas 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 Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, es mi correcta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, suena, que 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 suena, ¡Tené malo!